Bienvenidos a Farming Simulator 1.7 Bienvenidos a Farming Simulator 1.7 Entonces pues vamos a desplegar lo que es esta máquina cosechadora de papa Hacemos el despliegue, contratamos a un amigo para que nos ayude con lo que es la operación de esta máquina Y miren, ya va operando la máquina, correcto Wow, tenemos cuatro remolques que vamos a llenar amigos Entonces le tenemos que poner algo de velocidad al asunto Porque, wow, vean lo que es el área de acción de las máquinas Es muy reducido el campo Entonces pues vamos a meter una segunda máquina Igual la vamos a alinear Yo pienso que mejor la vamos a meter un poco más adelante Para que no se vayan a hacer pelotas en las maniobras cuando lleguen al final de lo que es el terreno Esta la vamos a meter por aquí Ahí está, hacemos el mismo despliegue Vemos por acá nuestro amigo ¿Es amigo o es amiga? Ah, es amigo Porque también luego hay algunas chicas que nos ayudan con la cosecha Con la operación de estas máquinas cosechadoras de papa Ya entró en operación, correcto Perfecto amigos Ya tenemos las dos máquinas Y nos vamos a llenar el primer remolque Luego, luego nos vamos Ya lo tenemos en 33,828 litros Ya hemos adelantado un poco el asunto Porque realmente sería un video bastante largo si lo hacemos a la velocidad normal Venga, vamos a llenar ya lo que es el contenedor Lo que es este remolque Ahí está Ajale, ajale, ajale Creo que no está quedando bien Ahora sí Oh, es que estoy muy pegado Tampoco debo ir tan pegado hacia la máquina Hay que darle un margen Para que descargue bien Eso es Aquí ya está trabajando perfecto Todas las papas están cayendo Y ya lo tenemos amigos Sí, creo que ya 87 ¿Cuánto es lo que tenemos acá de producción? 52,000 Si ya no avanza muy rápido Eso quiere decir que ya se tiraron todas Pa, 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 pa Me van a caer en el techo Y ahora toca ir por la otra La que tenemos de aquel lado Miren Vamos a dejar que avance un poco esta máquina Y vamos por la siguiente Para este tractor amigos El peso de este remolque No es nada, eh Lo mueve con una gran facilidad Y ahora tenemos que hacer La maniobra de aproximación Para llenarlo Ahí está Lo tenemos ya casi lleno Le hace falta realmente poco Para... Ay carajo Creo que lo torci demasiado, ¿verdad? Hay que ser un poco más Delicados con esas maniobras Y ahora Venga, venga Aquí derecho, aquí derecho Si ya lo tenemos bien Bien, 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 bien Perfecto Y que empiece a descargar Un poco más para adelante Ahí está Perfecto Para llenar nuestro primer remolque Este sería nuestro primer remolque Ya completamente lleno Vean Ay, me estoy yendo para acá Hay que alejarnos Hay que alejarnos No hay que meternos tanto Hacia donde está la máquina Ahí nos tenemos que alejar Un poco más Vente Vámonos hacia la derecha Eso es Ya nos estamos yendo Hacia la derecha Porque si nos pegamos demasiado A la máquina No nos descarga Ahí está Ya con eso Ya va a ser suficiente Bien, bien, bien Ya estamos en 94 95 97 98 100 Ahí está la capacidad De este remolque Tiene una capacidad De 60 mil litros Es una capacidad enorme Muy, muy grande La capacidad Entonces Ya tenemos el primero Vámonos por el segundo Este lo mantenemos En 36 mil litros De capacidad Ahora Que se venga Que se venga Y ya prendimos Vean Ya no lo estamos pegando Tanto hacia la máquina Cosechadora Eso es Ya Esto nos va a llevar Hasta 50 mil 51 Subimos hasta 91% Y aquí va a descargar Completamente La tolva Ya Ya la descargó Ahora si nos dirigimos Hacia la otra máquina Que también Le vamos a descargar El producto Para llenar Nuestro segundo remolque Alcanzarán 4 remolques A salir de este terreno O mejor dicho Alcanzarán Nuestra capacidad Que tenemos En remolques Porque vean Este ya Ya se paró No, no Que no se pare Porque cuando se llena Al 100% La capacidad De la tolva Se paran Estas máquinas Y hoy no Y hoy no queremos Que se paren Perfecto Ya calculamos Mejor la distancia Que se llene Al 100% Eso es Ya lo tenemos Al 100% Amigos Este es Nuestro segundo Remolque Ya por lo menos Completamos un full Ya tenemos Ya tenemos un doble Remolque Y vámonos Por el tercero Claro que si Estamos viendo Que la papa si nos Está rindiendo Algo Vaya A pesar de que no Tuvo los Mantenimientos Adecuados Para mejorar La producción A ver 97 Y se acabó Vamos a mantener La trayectoria Con este tractor Para incrementarlo Hasta 100 Vean Está en 98% La capacidad 59 mil Y avanza poco a poco Porque ahorita No tiene nada Almacenado en la tolva Conforme lo está Sacando del suelo Así lo está Mandando Al remolque Entonces Es un poco más lento Vean Ya llegamos a 99 Por lo menos Es 99 Si ya es 99 Y ahora vamos Hacia el 100 Que aparezca un 1, 0, 0 Y terminamos con esto En cualquier momento Aparece Ahí está Ya 60 mil Ya lo tenemos La producción quedó Completa Para llenar Este remolque Y con este Ya tendríamos Tres remolques Amigos Y ahora Vamos por el cuarto Este sería el cuarto Remolque Si no me equivoco Con las cuentas Si este sería el cuarto Y vean ya todo lo que Llevamos cosechado Estamos avanzando De una manera Muy muy rápida Ahí está lleno Completamente 100% la capacidad Y como no fueron Suficientes Esos cuatro remolques Fuimos a traer Otros dos amigos Porque van a ser Necesarios Entonces incrementamos Más Vayan Vamos a tener Más tonelaje De papas Que vamos a cosechar El día de hoy Con estos tractores De la serie 9 RT De John Deere Unos tractores Grandes Unos tractores Que tienen Mucha potencia 31% Ok Ya lo mantengo Lo vamos a mantener Ahí Ya 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 no me eches eso Ahí está Y que les parece Si vamos a desacoplar Lo que es el remolque Trasero Para hacer únicamente Las maniobras Con este remolque Solo Y llenarlo Vaya Este sería El Eran cuatro Este sería el cinco Este es el remolque Número cinco Ahora voy muy despegado Vean Bueno ni tanto Vean si alcanzo A tomar producto Ahí está Tomando 57 mil 58 mil 59 60 mil Llegamos al total Y ya tenemos Llenos Cinco remolques Y terminamos Amigos Con el último remolque Este ya es el sexto Estoy manipulando Lo que es la cosechadora De papa Vamos a dejar El producto Por aquí Por aquí Ahí está Donde está más baja La carga Para que se cargue Uniformemente Para que esté al nivel Ya no tenemos nada En la máquina Y ahora nos toca Tomar el control De la otra máquina Que también debe tener Algo de producto Y fíjense Con dos máquinas Fue suficiente Para cosechar Este pedazo Que tenemos de papa Ahora Como va a ser la maniobra Aquí le vamos a dar La vuelta Lo bueno Es que El Digamos que La rueda que tiene atrás Se mueve Pero de una manera Impresionante Y vean Fácilmente Podemos hacer la maniobra Ahí está Venga Venga Aquí traíamos Como 7000 litros De capacidad Ahí está Ya lo tenemos En cero Correcto Ya la descargamos Wow Y pues terminamos Amigos ya Terminamos de llenar Los contenedores Terminamos de llenar Todos estos remolques Y ahora hace falta La tarea Más importante Una de las tareas Que a mí me gusta Mucho hacer Pues tenemos 6 amigos Podemos hacer 6 viajes O podemos armar Un pequeño tren de carretera Y pues yo pienso Que vamos a armar Un pequeño tren de carretera ¿Qué les parece? Y pues así se arman Los trenes de carretera Desde atrás para adelante Lo malo es que se nos va A complicar un poco Porque traemos el Dolly Chequen Ahí Ahí el Dolly También se mueve Pero Otra ventaja Digamos que Es una desventaja Traer el Dolly Ahí porque Vamos a tener que hacer Muchas maniobras Ahí con el tractor Pero la ventaja Que traemos uno Que tiene urugas Y estos se mueven Pero Sabroso Vaya Vean Acoplamos el primero Ahí ya tenemos el Full A ver Espérense Espérense Aquí ya Ahí lo tenemos Correcto A ver Vamos para adelante Si está bien Si ahí ya lo tenemos bien Correcto Ahora nada más Ya hay que dejar el Dolly Ya desenganchamos Y tenemos un Full Ahí tendríamos como Un doble remolque Pero nos hace falta uno más Entonces lo que les comentaba Es que es más fácil Con este tipo de tractores Que tienen uruga Porque se mueven De una manera Muy muy agresiva Hacia un lado Y hacia otro Para bien O para mal Para complicarte la maniobra O también para beneficiarte Vaya Correcto Correcto Un poco para acá Y ahí está Y ahora tenemos que mover El Dolly Chequen 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 Lo tenemos que sacar Hacia la derecha Para que el remolque Se quiebre hacia la izquierda Ahí está Lo sacamos poquito Nada más No es necesario hacer Tanto el El ajuste Ahí va Ahí va Ya que nos dé la opción Para enganchar Venga Venga Ahí está Ya nos dio la opción Para enganchar Hacemos el enganchado Y ya tenemos un triple Ya tenemos Tres remolques Enganchados Y ahora Pues vámonos Por el cuarto Ay Cuidado Acá me ando emocionando Cuidado Cuidado Ahí está Uno más Uno más Uno más Enganchamos Y nos vamos Para adelante Y esto es lo que Tenemos que hacer Para armar Un pequeño tren De carretera Que hoy lo vamos a jalar Con estos tractores John Deere Que son muy potentes Que son De mucha Mucha fuerza Y ahí Hacemos lo mismo Vamos a quebrar El dolly Hacia la derecha Ahí está Que salgan Que salgan las ruedas Hacia la derecha Perfecto Perfecto Más agresivo El quiebre Perfecto Perfecto Está Ya que nos dé la opción Que nos dé la opción Ya Y ahí ya nos dio la opción Para acoplar Acoplamos Y lo vamos a mover Un poquito adelante Para enderezarlo Ahí ya lo tenemos Y miren Ya tenemos 240 mil Litros De capacidad Que son Esos Que serán Ahí trajo Vente 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 Para atrás Otra vez Nos ganó la emoción Que es la capacidad Que tienen Esos cuatro remolques Vamos por uno más Otro más A ver Reversa 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 Enganchamos Y vámonos A engancharlo Acá adelante Rápida la maniobra Amigos Muy muy rápida Y ya Las dos máquinas Cosechadoras Ya descansan Ya hicieron Su trabajo Ahora le hace falta Nada más Concluir la tarea A estos tractores De John Deere Ahora De reversa De reversa De reversa Eso es Unos ajustes Ligeros Aquí ya no Que no se me vaya Tanto por acá Perfecto Oh si Lo voy a meter Para aquel lado Ah no Porque está Chueco el dolly Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahí está Acopla 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 Bien Lo que pasa es que el dolly Está pegado más hacia la izquierda Entonces No era necesario Cuadrar completamente Este remolque Con el que teníamos atrás Y nos vamos por el último Amigos El último El último El último Vean Vamos a hacer unos Unos que serán unas donas Aquí con los tractores Claro que sí Y para ese remolque Yo pienso que lo vamos a hacer Con ese tractor Si lo vamos a hacer Con el tractor Que está allá A ver Vámonos ¿Dónde está? Ya me está diciendo pelotas El tractor está acá Está acá Desde el lado Ahí está Ya Me subo al mismo tractor No puede ser No, no, no Así nos estamos confundiendo Venga, venga, venga Venga Oh ¿Qué pasó? Este tractor Este tractor No sabe amigos Ahora tenemos que acoplar El último Y armamos nuestro Mini tren de carretera De papas De papas Venga, venga Ahora Ahí está Ya lo tenemos Y ahora sí Para atrás Ay, creo que me estoy yendo Mucho para adelante Ya, ya, ya Tranquilo Perfecto 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 Venga, venga Ahí derecho Ahí derecho Derecho Nada más Poquito 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 A ver si lo podemos corregir No, no, no Ya se me fue bien chueco Vean El último El último Es que es el tractor Este tractor No tiene experiencia Amigos Fue el tractor El otro tractor Vieron Agarró la experiencia Con cinco Y este Pues Vean Todo Lo quebrado Bueno Vamos a aplicarle aquí La agresiva Eso es Eso es Otra vez Le vamos a aplicar La agresiva No, no Este último Me está costando más trabajo Está Ya lo tienes Ya lo tienes Ahí derecho Y vámonos 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 Ahí ya No hay que mover nada Ahí va todo bien Eso es Y Ah, carajo ¿Qué hice? Lo desacoplaste ¿Verdad? A ver Venga Acoplamos Perfecto Acoplamos otra vez Ya Ya están acoplados los dos Ya está todo bien Ya está todo perfecto Y vamos a ver Amigos Con 351 mil Litros De capacidad De almacenaje No son toneladas No confundir Amigos No son kilos Es capacidad De almacenaje Ahí encendemos Hasta las torretas Y ahora tenemos que hacer camino Hacia donde está La planta de lavado de papa Porque ahí La vamos a procesar Y vamos a ver Cómo nos va Con este pequeño Tren de carretera Porque más adelante Tenemos una parte Del mapa Donde hay unas curvas Pero buenísimas Aquí se nos atascará Nada que se nos va a andar Atascando amigos Vámonos Vuelta Vuelta para la izquierda Y que venga A ver atrás Cómo vamos Cómo vamos Cómo vamos Si se están integrando Bien todos los remolques No tenemos ningún problema En la conducción Cero problema Se integra bastante bien Y vamos a la velocidad máxima Que puede este tractor 42 kilómetros por hora Y aquí es donde les decía Que tenemos una parte Del mapa Donde hay muchas curvas Aquí tenemos Las curvas simulator Entramos ya A una carretera Que no es la principal Sigue estando Del mismo tamaño Pero chequen acá Entraron bien Los remolques atrás Y vean Ese señalamiento Donde tenemos curva Hacia la izquierda Ok Curva hacia la derecha Ok Curva otra vez Hacia la izquierda Perfecto Y la siguiente curva A ver cómo vamos Si salimos bien amigos Si salimos bien atrás Ya tenemos 3 remolques 4 5 remolques Que salieron bien 6 Todos saliendo bien Uy 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 Le pasamos muy pegado A ese árbol Y acá casi nos llegó Bueno Si no lo hubiésemos llevado Ese Esa señalización Pero Como es fantasma Pues eso nos ayudó Ya Nos libramos de esas curvas Amigos Y llegamos a la planta De lavado A ver cómo nos va aquí Hay un ligero problema Houston Tenemos un problema Esto está techado Y los remolques Que traemos Se levantan Para arriba ¿Qué vamos a hacer? Pues a ver Pues ni modo Lo vamos a tener que intentar Así Ni modo Lo vamos a intentar Hacer así Ya Si se nos buguea Si se nos glitchea Pues ya ¿Qué le vamos a hacer? A ver A descargar Vamos a sacar este Lo más posible Bueno Ya lo saqué Eso Si está bien Un poquito más Perfecto Y para que se levante La parte delantera Y que no alcance A chocar con el techo Si Este remolque No lo contemplé Amigos Este remolque No nos va a funcionar Aquí tanto Venga Venga Para afuera Ahí ya lo tenemos Y creo que ya se llenó Ya se llenó La capacidad Si Ya se llenó Ya se ha llenado Ok Entonces Ya tenemos llena La capacidad Necesitamos agua Para que trabaje La planta de lavado Si no Con que diablos Lo va a lavar Con aire Pues podría ser No también Aire a presión Pero no Esta funciona con agua Entonces Ya nos trajimos Este Full de Autotanques Para llenarlo Hay que llenar La capacidad Ya llenamos El primero Estamos llenando Ahorita el segundo Vean El primero Tiene 25 mil De capacidad El segundo No se por que diablos Me arrojo Que nada mas Le cabía en 18 mil Ahí esta en 18 mil Lo vamos a dejar Con esa capacidad Ahí se escucha Que esta cayendo Pero esta transfiriendo Eso me parecio Muy interesante Esta transfiriendo El agua Del primer remolque Al segundo Ya debería Estar funcionando Esto A ver Funciona Esta en rojo El de aquel lado Esta en rojo Debería estar Ya en verde Miren Ya incremento Ya empezó La producción Aca En el de la izquierda Solamente En el de la derecha En la planta En la planta de lavado No ha iniciado Este ya inició Sale vapor A lo mejor Aquí la papa es cocida Puede ser Miren Porque ahí sale Como vapor Y ya estamos Produciendo Nuestra primer tarima Y aquel lado Tal parece ser Que no funciona O que onda Ahí está Ya salió La primera Y será automático Pero de este lado No sale nada A lo mejor Vamos a tener que Descargar acá También papas Son dos zonas diferentes Puede ser Que sean dos zonas Diferentes Y por eso No está produciendo Nada A ver Vamos a checar Ese dato Vamos a checarlo Puede ser Entonces Vamos a echarlo De reversa A ver Checamos primero Checamos primero No vamos a Movernos Si vean Ahí tiene otra zona De descarga Entonces Tenemos que mover Este para atrás O el de atrás O el remolque De atrás También descargarlo Pero no Primero vamos a descargar Este de adelante A ver Venga 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 Tiene la potencia Que no se nos muevan Los dollies Ahí está Aquí ya descargamos Esto no me va a gustar Porque ya tenemos El techo aquí Tenemos el techo Vean No 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 Ya se viene Para abajo Bueno Ya lo vamos a dejar Con esa descarga Es lo malo Que tenemos Este tipo De mecanismo En los remolques Que se van al aire Y eso no les ayuda En esta fábrica Que tenemos En esta planta De lavado Miren Ya aparecieron Ya están Tenemos tres De producción Allá tenemos Ya dos De producción Quiere decir Que son más rápidas De aquel lado El centro De lavado Muy bien Operando Al cien Los otros Que están allá Es para Otro tipo De De producto Es para El Betabel Y también Y también Es para La zanahoria Perfecto Ya están funcionando Muy bien Hoy no los vamos a llevar A vender Amigos Los vamos a dejar aquí Que se vendan Automáticamente Cuando llegan Esas tarimas A donde está Esta zona De un Rectángulo En esas franjas De amarillo Y negro Se venden Automáticamente Entonces Hoy vamos a dejar Que se vendan Automáticamente No vamos a ir Hasta Walmart A dejárselas O a quien más Podríamos ir Wendy's También está aquí O el McDonald's Hay varias empresas Que se encuentran En este mapa Brinca Uy no brinqué a tiempo Otra vez Brinca Eso es Vamos a ver La planta de lavado A ver como está Ahí está Ya terminó una Y se apaga A ver Nos podremos subir Aquí para enseñarles Claro que si Nos podemos subir Miren Aquí está funcionando La planta De lavado Perfecto Y siempre Terminamos en la noche Amigos No sé por qué Pero miren Nos comemos Todo el día Y ya son las 23 horas Ya son las 11 y media De la noche Y nosotros Apenas estamos Sacando la producción Y ya la estamos Vendiendo Chequen Ya se vendió Esa se vendió Muy rápido Ahora vamos a checar Una de acá De la izquierda Es la siguiente Que sigue Para que vean Cómo se vende El producto Cómo la producción Se convierte En dinero Y vean Cómo se va bajando El nivel Se baja Se baja Porque se está vendiendo Amigos Y es tiempo Para despedirnos Para decir Que nos vemos En el siguiente video Esto fue Farming Simulator Pues la cosecha De papas Y la planta De lavado Adiós Así que nos vemos Gracias.